Desesperaría Simplemente creo que moriría Todo acabaría Si no fuera por la certeza que duerme en mi alma Que tú eres mi esperanza Eso me basta Y ese consuelo Todo lo calma Tú eres quien guía Mi melodía Feliz contemplo Estás en mi barra Y si me pidieras Algo por difícil Todo lo calma Tú eres quien guía Mi melodía Feliz contemplo Estás en mi barra Estás en mi barra Estás en mi barra